Videos virales, te quiero presentar un video en este día excelentísimo. Ciro Martínez en el himno nacional argentino. Arriba de un avión, sí señor. El viaje era hacia el estadio donde la selección argentina disputaba un partido frente a Croacia. Escuchá. Qué grande. Todos los jugadores. Ciro. Ex cantante de Los Piojos. Excelente. Mirá. Bravo. 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 ¡Gracias!